La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vendré aquí a decirte el sitio Donde podréis seguramente encontrarle Pues bien, entonces Se te entregará el dinero Así es Ha de ser en buena moneda Esa advertencia es inútil Sin embargo, eres desconfiado Conozco a los hombres ¡Basta! ¡Cumble tú! Que nosotros cumpliremos Así es Pero hay de ti si nos vendes Como tíambla Sabe lo que te espera infeliz En su traición ¡Eres saidor! ¡Eres saidor! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, infeliz! ¡Espera! ¿Qué quiere? No puede permanecer abierto tantas horas ¡Claro! ¿Sabes tú donde vive mis seguranas vive en el Bajo Jerusalén en el Monte Acra de su casa a la casa de Eli apenas hay 200 pasos ¿cuánta gente necesitas para entregarnos a tu maestro? habla Jesús no se defenderá sin embargo sus discípulos sus discípulos obedecerán al maestro pero por si acaso ten prevenidos algunos soldados está bien vamos a confiar en ese infeliz no podría ser capaz los dudo mucho ¿seré yo? ¿acaso maestro? Pedro podría ser tú Santiago están locos pregunta ¿cómo pueden pensar eso de mí? yo sería incapaz de hacer eso yo no soy pregunta pregunta no tengas miedo quítate la duda está bien yo tal vez se los dije tu pregunta yo se los dije tú tienes miedo estás nervioso podría ser Andrés Andrés lo noto muy extraño podría ser pregunta Andrés seré yo ese miserable no es Andrés perdón hermano yo no podría hacerlo ¿quién podría ser? lo dudo mucho velo en su mirada ¿acaso me cabe a mí esa desgracia? no no es Jaime ¿dónde serés tú? Tadeo yo no puedo ser Tadeo yo no puedo ser no tengas miedo y pregunta Tadeo pregunta ¿seré yo ese infame? no es Tadeo no es Tadeo no podría ser Bartolomé no yo no podría ser no podría ser Bartolomé pregunta pregunta Bartolomé yo tal vez tampoco entonces tú Simón es el más viejo podría ser Simón no podría ser le daría todo soy yo por ventura maestro no es Simón te dije que yo no podía ser entonces Tomás yo nunca haría también podría ser pregunta Felipe soy yo por desgracia no soy yo hermanos no es Felipe Judas lo dudo mucho puede ser un sirviente de mí el que meta conmigo la mano en el plato ese es el que me entregará el hijo del hombre ha de entregarme como está escrito pero hay de aquel por quien seré entregado más le valiera no haber nacido y lo que está diciendo el maestro seré yo por ventura maestro tú lo has dicho Judas es Judas es un miserable todo lo que has de hacer hazlo ¿qué le has hecho? traidores soy un miserable soy un pernicero soy un miserable soy un por diosero soy un miserable ¿qué le has hecho? tomad y comed este es mi cuerpo y 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 bebé de esto a todos porque esta es mi sangre símbolo del nuevo testamento que será derramada para bien de muchos y remisión de pecados Amado Pedro Voy a lavarte los pies Tú Me vas a lavar los pies Cuando el Espíritu Santo Ilumine la luz de tu inteligencia Sabrás por qué hago estas cosas Y muchas otras Que ahora ignoras El que no me obedezca Será excluido Del número de mis ovejas ¿Vale? 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 Para ganar el reino de los cielos Para ganar el reino de los cielos En verdad En verdad En verdad os digo Que el siervo no es mayor que su Señor Y el enviado Mayor aquel que el envió Si esto hacéis Si comprendéis Si comprendéis la necesidad Que tiene el hombre De humillarse ante esos semejantes Por más pequeños que sean Bienaventurados seréis Si lo hicierais Hijos míos Aún permaneceré algunas horas Entre vosotros Más luego me buscaréis Y no me encontraréis Porque a donde yo voy Vosotros no podéis venir Un mandamiento nuevo Os voy a encargar No lo olvidéis Nunca Amados Los unos a los otros Como yo os he amado No separeis De vuestros corazones La caridad Que por eso Os conoceré desde arriba Por mis discípulos Jamás Deis entrada Vuestros pechos A la avaricia Tratad a los hombres Como hermanos Que son vuestros Si por la noche Al retirarnos A vuestras moradas Hallaréis un denario En vuestras bolsas Levantaos Y salí de la casa Sin temer Ni a la lluvia Ni al viento Ni al frío Buscad al menesteroso Dárselo Y después Entregados al sueño Dolce y bienhechor Del que siembras bien En la tierra En la tierra Maestro, si no sabes a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Yo soy el camino Nadie viene al Padre Si no es por mí Maestro ¿Por qué has dicho Que donde tú vas No podemos seguirte ¿Por qué no puedo seguirte yo? Mi alma Y mi vida Son tuyas Dispón de ellas No creas que me arredra el peligro Que mayor gloria Que morir por ti Tu alma pondrás por mí Así es, Maestro En verdad En verdad te digo Que no cantara el gallo esta noche Sin que me hayas negado tres veces La paz os dejo La paz os dejo No se turbe vuestro corazón Ni sea cobarde Ni sea cobarde Estaba escrito Amados míos El hombre tuvo miedo El hombre tuvo miedo Ya no hay vino, Marco Hace demasiado frío Ahorita 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 les traen más vino ¡Cubre! 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 ¿Qué pasó con este vino? ¿Qué esperamos? Ahorita le traen más vino Vámonos ya Traen vino ¿Qué esperamos? Sí, que nos den vino Hace demasiado frío Es tarde Ese impedido lo va a traicionar Ya no vino Vámonos ya Tuvo miedo Más vino ¡Tatán! ¡Queremos vino! ¡Hale más vino! Se vino Se vino, soy feliz Ese es infeliz Hazle entrar Tiene miedo ¿Qué pasa Marco? ¡Pasa! ¡Aquí me tenés! ¡Ah! ¡Qué bueno! Ahí está Veo por vuestros semblantes ¿Qué dudabais de mí? ¡Claro! ¡Claro! Pues habéis hecho mal ¿Por qué? Porque yo cumplo lo que prometo No, eres un traigo Es infeliz Vienes pues A entregarlos a tu maestro Pues claro ¿A qué abre el avenir? ¿Dónde está? Hipócrita Sí, ¿dónde está? Habla Muy cerca de esta casa Apenas nos separan ¡Doscientos pasos de vosotros! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué? No ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿Por qué? Jesús está muy tranquilo En casa de él Es lo que tú dices Celebrando la Pascua ¿Cómo está haciendo? ¡Y toleraremos a los sacerdotes! ¡La Pascua! ¡Aquí es el Galileo! ¡Celebren la Pascua en jueves! ¡No! ¡No! ¡Va! ¿Qué no habéis tolerado? ¿Qué cura a los enfermos en sábado? ¡Lo has dicho el sábado! Tú lo has dicho ¿Qué os extraña pues? ¡Mucho de ti! ¡Todo! ¡Mucho! Pedro Jaime Juan Levantados Porque cerca están los que vienen por mí Estad alerta Porque entre ellos vienen El traidor que me vendió Que van a prenderte Oh Eso no será Llevo la espada pendiente de mi cinto En la granja de Getsemaní En la granja de Getsemaní Tenemos ocho hombres decididos Y nosotros tres Somos once ¿Quién se atreverá a tocarte? ¿Quién se atreverá a tocarte? He escrito hasta arriba Voluntades de mi padre Tú No harás nada Muy a propósito Para los costos de vista como yo Y más bien Para los ciegos Si ese profeta ¿A qué vamos a buscar? ¿Qué? Me hicieron milagro Oh Entonces Pídeselo Me falta fe Y dicen esos tontos judíos Que sin fe No tienen resultado los prodigios del Galileo Pues procura adquirir La fe que te falta Para pedir un milagro Pírenlo Se lo pediría A Júpiter son antes A Julapio piadoso Antes que a Jesús ¿Qué pasa? ¿Qué veo ahí? Ahí era el hombre que buscamos Entonces Desatame Para que pueda acercarme Pero ahí Veo a dos hombres ¿Quién de ellos es? ¿Quién de ellos es? ¿Qué pasa, hermano? ¿A qué? ¿A quién? El que me ha vendido Es Judas Es Judas ¿Qué es lo que quieres en mi ser alguien? ¿Qué es aquí? ¿Qué es? ¿Qué estás haciendo aquí? Cuidado, Marco No se vaya a escapar ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí está la alerta ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Estás alerta Salud Rabi Amigo ¿A qué has venido? Dios te guarde ¿Qué está haciendo? Maestro Con un beso entregas Al hijo del hombre Miserable Ten cuidado, hermano Estás alerta Tomás Hay que proteger al maestro ¿A quién buscáis? ¡A Jesús Natalero! Yo soy ¿A quién buscáis? ¡A Jesús Natalero! O sí, o sí, o sí, o sí Si me buscáis a mí Dejar a ellos ¡Vamos! ¡Vamos, Marco! ¡Vamos, Marco! Cuidado ¡Detente, maldito! Tú Un miserable Un portiocero ¡Jueces! Ahí está el que se llama el Mesías El que se titula Rey de Judea El que juzga nuestras acciones El que falta y atropella nuestras leyes El que nos amenaza Con la ruina del templo El que nos llama Raza de víboras ¡Jueces! 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 ¿Quién eres tú? El que quiere trastornar El orden de las cosas El que quiere hacer Lo que nadie le ha hecho ¿Con qué autoridad dices todo esto? ¡Habla! Hipóquita Galileo ¡Habla! ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta A los que han oído todo Lo que yo les hablé y enseñé Ellos saben lo que yo les he dicho ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ja, ja, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!